En mi caso iba a jugar loble y espero que estén en mi grupo porque hoy vamos a jugar a un juegón, no sé qué puede hacer. A ver, yo le digo el nombre cuál es. Los espero ahí, ¿ok? Para que puedan jugar conmigo. Claramente tengo muy corto, no se pierdan la otra parte. Ahí sí voy a estar jugando con ustedes. Miren, antes de todo te voy a mostrar cuál es mi monito. Así me encontrarás. Este es mi monito. Ya como pueden ver tengo cero robes pero después voy a ir motivándolo. Ah, mira, han subido muchas cosas y es genial porque esta vez me voy a poner, me parece que es de esta, pero voy a extrañar mi skin. No, 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 mejor me quedé con mi skin porque ya demostré bien, yo no, ¿ok? Bueno, ok, yo les digo cuál es, espero que, espero que puedan jugar conmigo porque los voy a estar esperando justamente, justamente ahí y si son fans de mí pueden seguirme. Y bueno, vamos a ver, hay un montón de juegos, no sé, a ver, voy a jugar a este que se dice aquí, jamen. Búsquenlo y todo, vamos a subirlo a este es, vamos a subirle a YouTube y los este es justamente ahí y voy. Y lo vemos ahí en el último video donde voy a estar yo, ¿eh? Y voy. Y una cosa más, suscríbanse y denle su like y ahora voy. Y voy.